Nos encontramos en esta mañana con Alicia Andrioli, con Rodrigo Níder, que bueno, hay algo muy importante que explicar, además, sobre todo, porque luego de que se decretó a través, o se informó a través de una conferencia de prensa sobre algo importante que hay que presentar, bueno, quedan pocos días. Bueno, ustedes obviamente nos van a explicar específicamente de qué se trata. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, esto es más información sobre lo que explicó el señor Intendente y el director de producción de la municipalidad. Lo que abunda no daña en este caso. Bueno, la conferencia de prensa fue el miércoles, el viernes salió el decreto provincial donde se declara la emergencia y o desastre para el partido de Salto. Bueno, para hacer la presentación de la declaración jurada de emergencia o desastre, el productor tiene 10 días desde que salió el decreto, que fue el día 11, el viernes pasado, el 11 de noviembre. Bueno, este decreto, esta situación de emergencia o desastre es aplicable solamente a quienes hagan actividad agropecuaria exclusivamente, como actividad principal. Bueno, se considera que es emergencia cuando por lo menos se tenga afectada la producción en un 50%. Si la afectación es mayor al 80%, se considera desastre. La diferencia está en que si en el caso de emergencia agropecuaria, el beneficio que se da es una prórroga por 180 días en el pago del impuesto inmobiliario con un interés que dictamina ARBA. En el caso de desastre, en ese caso se condona por el periodo de la emergencia que dura desde el 1 de julio al 31 de diciembre del 2022, se condona el impuesto inmobiliario. Bueno, después hay unos requisitos que hay que cumplir para poder acogerse a esta emergencia, que es la documentación respaldatoria del predio, que sería el título de propiedad o el contrato de arrendamiento, la constancia de inscripción a ANAFIP con el CUIT y la declaración de la actividad agropecuaria como actividad principal, y un formulario de la actividad productiva que es propiamente la declaración jurada donde el productor declara los datos que el formulario pide. Este formulario lo pueden encontrar en la web del Ministerio de Asuntos Agrarios en la parte de Emergencia Agropecuaria, información para productores. Se descarga de ahí y se completa. Después de completarlo y los otros dos requisitos que es la documentación que se necesita, se presenta en la dirección de producción del municipio. De ahí la Comisión de Emergencia Local aprueba o no individualmente cada formulario y se eleva al CEDABA, que es la provincia, para tener los beneficios de impositivos, de ARBA, Banco Provincia y AFIP. Quiero aclarar que lo de Banco Provincia son algunos beneficios de prórrogas en créditos, y créditos especiales para sequía, pero hasta que no se tiene el certificado de declaración de emergencia que emite la provincia, no se puede hacer nada. Con la declaración sola no es suficiente. Y para que haya beneficios, en AFIP, en ese caso tiene que acompañarse esta declaración de emergencia con una declaración de emergencia de desastre nacional. Para poder obtener estos beneficios y realizar este trámite previo que hay que realizar, ¿hasta cuándo hay tiempo? Hay solamente 10 días, desde el día 11 que se emitió el decreto, hasta el lunes que viene. Son 10 días nada más. Solo 10 días, por eso digo, es importante que tengan en cuenta estos puntos y pasos a seguir. Sí, es probable que pidamos una prórroga de esto, que haya más tiempo para presentarlo, o una prórroga de la emergencia, pero hasta ahora son 10 días. Es lo que hay. Ok, ok, bueno, es importante. Rodrigo, quiero que un poquito nos expliques o nos cuentes, porque sabemos que, bueno, se decretó, ¿no es cierto?, esta emergencia, este desastre. ¿Qué fue lo que ya se perdió, lo que no se puede recuperar y qué pasa con las últimas lluvias? ¿Sirvieron? Sí, las últimas, empiezo por las lluvias. Por suerte, bueno, el fin de semana llovió y hacía mucho tiempo que no teníamos lluvias generalizadas en todo el partido. Dependía de la suerte que alguna nube pasara por tu campo, pero, bueno, estábamos en una fecha medio límite, porque era la fecha donde ya a partir de acá para adelante, si se te pasan los días en la soja, que es el cultivo principal, vas empezando a perder el potencial de rinde. Así que la fecha fue clave, ahora hay un gran movimiento de sembradoras por todo el partido y, bueno, ya tuvimos problemas con el trigo, tuvimos con la arveja, en la arveja se perdió todo, en el trigo gran parte, no se pudo sembrar el maíz y habíamos llegado a la fecha de siembra de soja y un mes había pasado desde una fecha inicio, que puede ser 15 de octubre, un año normal, y tampoco se podía sembrar las hojas, entonces cada vez era más complejo la situación. Bueno, ahora esta lluvia va a dar un descanso en cuanto a la tensión esa de no poder realizar las labores en el campo. Lo que se perdió es, habíamos sacado la cuenta entre APA, Federación Agraria y el Centro de Ingenieros Agrónomos en la cosecha fina, da un estimado de 10.000 millones de pesos en el partido Salto. Eso está perdido, por eso es que se declara la emergencia y o desastre, y ya que está, vuelvo a mencionar algo que me parece importante. Como raras veces pasa que haya una sequía así tan importante, teníamos un debate, inclusive con el municipio, si una vez que declarara la provincia la emergencia, automáticamente todos los productores de Salto estaban incluidos. Bueno, resulta que no, por eso es importante que cada productor presente su planilla, si no, en la práctica lo que se declaró va a quedar en un libro, en un registro, y no va a servir para nadie. Ahora depende el productor de completar la planilla individual para tener, en el caso que corresponda, su certificado con el cual sí va a poder tener algunos beneficios, que no son grandes, pero bueno, son beneficios. Y desde las entidades estamos comprometidos a reclamar que la emergencia y o desastre que la provincia declaró hasta el 31 de diciembre, no es algo que se va a solucionar de acá a 40 días, o sea que se prorrogue luego, porque por ejemplo la actividad, el que tiene ganado vacuno, las pasturas no la va a recuperar en 30 días, y si sigue lloviendo, porque bueno, esta lluvia permite sembrar y a los que somos productores agrícolas puros nos da, digamos, un alivio importante, pero al productor ganadero no le cambia mucho. Vos pasás por los campos hoy y ves que las cañadas no tienen agua, no es que llovieron 200 milímetros. Entonces es importante que el productor sepa que ahora tiene la responsabilidad a él de presentar su declaración jurada individual. Como dijo Alicia, se descarga de la página del Ministerio de Desarrollo Agrario y si no, consulte a las entidades, a APAS, a Federación Agraria y ahí les vamos a informar qué hacer. Perfecto, muchísimas gracias.